Mi recuerdo de esa época en general va más allá de lo familiar, porque además es el año exacto en el que yo dejé de ir a un colegio, que era mi primaria, era un colegio privado, bastante raro, no era representativo de la sociedad en su totalidad, y me cambié a un colegio en pleno centro, que era muchísimo más inclusivo, con gente que hacía un gran esfuerzo para estar ahí. Ah, era un colegio muy cheto. Sí, un colegio muy cheto, a uno bastante más, es un colegio semiprivado de todas maneras, pero había gente de distintos estratos sociales, y el contexto en el que estábamos en pleno centro... Se saliste de la burbujita también. De alguna forma sí, entonces lo siento como el final de mi infancia, la pérdida de la inocencia de esa época, y a la vez el descubrimiento del mundo, de la calle.